No, no la temas, ella te mira de donde tú doblas constantemente los días y de noche aún te visita y tú quizás ni sospecha que algunas veces por tu hálito ella te respira. Y esa palidez que de repente, mientras duerme, te marfila desde otro sueño la huida de tu frente y enceras anticipadamente el día. Música Que a sus ojos dieron brillo Y aquellos juncos lejanos Que a sus ojos dieron brillo Una mirada de islas Flota en la niebla del alba Mientras septiembre florece En sus pálidas barrancas Mientras septiembre florece En sus pálidas barrancas Música Como la luna A reflejarse en la orilla Todo su canto era el río Música Como una brisa infinita Todo su canto era el río Música Como una brisa infinita En lo más alto de un árbol Silba el pájaro Silba el pájaro al vacío Llamado que del ocaso Se pierden los espinillos Lágrimas se rama el monte Música Porque Juan L. se ha ido Música Una mirada de islas Flota en la niebla del alba Mientras septiembre lo lleva De sus pálidas barrancas Mientras septiembre lo lleva De sus pálidas barrancas Música 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 Música